A todos y a todas, antes de nada me gustaría agradecerles su presencia esta noche aquí, en este acto. Antes de nada me gustaría comentarles, me llamo Pepe Betancourt, soy técnico de Cultura, del área de Cultura, valga la redundancia, del Cabildo de Lanzarote. Y ustedes asisten a una conferencia dentro del ciclo Otras Voces y Miradas, que coincide también con las actividades complementarias de la exposición Psicocreadora en Busca de Arrozarena, en la que una de las actividades es precisamente contar con la presencia de la persona que ha documentado esa exposición, que no es otra que Sebensuí Rodríguez Álvarez. Sebensuí Rodríguez Álvarez es como yo, de aquí de Arrecife, estudiamos también la misma carrera en la Universidad de La Laguna, Filología Hispánica. Los dos fuimos profesores del Departamento de Literatura y de Filología de la Universidad de La Laguna. Él además fue también colaborador e investigador en el Instituto de Lingüística Andrés Bello, yo no, a mí no me gustaba la lingüística, soy un mal filólogo, él no. Luego, tras esa etapa en la Universidad de La Laguna, Sebensuí, se nos fue a Alemania, estuvo en el Instituto Iberoamericano de Berlín, trabajando como colaborador y como investigador, y luego tuvimos la fortuna de que volvió a Lanzarote. Vuelve a Lanzarote porque consigue una plaza de profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED, de aquí de Arrecife, y luego esa actividad la compagina, también sacando una plaza de profesor de secundaria dentro del gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación, donde todavía continúa, y por mucho tiempo, como profesor de lengua y de literatura española en el Instituto IES Salinas. Yo a Sebensuí lo conozco, evidentemente, por su parte como investigador en español hablado en Lanzarote, aunque yo no soy un hispanista vinculado a la lingüística, pero sí leo algo, y sobre todo como investigador y como documentalista en el patrimonio literario de Lanzarote, donde es un auténtico especialista. Yo creo que es una de las voces más reputadas y más serias que ahora mismo tenemos en Canarias sobre el patrimonio específico de literatura de Lanzarote. Tiene un libro todavía sin editar sobre la historia del patrimonio de Lanzarote desde el punto de vista literario. Ha trabajado figuras de aquí, como la de Antonio María Manrique, y también ha trabajado, por así decirlo, en ponencias, jornadas, congresos, en las jornadas de historia de Lanzarote y Fuerteventura, y también ha incluso organizado varios congresos de literatura infantil y juvenil aquí, incluso en la isla. Tuve la suerte de empezar a colaborar con él en un proyecto de comisariado, de una exposición, junto con Arminda Arteta, que está por aquí sentada, y Vanessa Rodríguez, que se titulaba Lanzarote y el tránsito a la contemporaneidad, en la que abordábamos figuras como la de Agustín Espinosa, Pancho Lazo, Ignacio Aldecoa, en la Bienal del MIAC del año 2013, y luego, a raíz de ahí, surgió otra exposición que se llamó Cinco Creadoras en Busca de Aldecoa, donde también colaboré con él, y en el que, por así decirlo, se empieza a crear, por así decirlo, una línea de trabajo en común. Hoy está aquí, precisamente, para hablar de otra exposición, o de la parte documental de otra exposición, que es Cinco Creadoras en Busca de Arrozarena, que se encuentra, precisamente, exhibiéndose hasta el 28, perdón, hasta el 29 de abril, aquí en el almacén, en el que Seben Suí, pues, se dedica, pues, a la parte documental de esa exposición. Hoy nos va a hablar sobre Mararía, la novela principal de Rafael Arrozarena, un escritor que, junto con Agustín Espinosa y su libro Lanzarote, 28 grados, son dos piezas fundamentales para entender cómo es la literatura asociada a Lanzarote en el siglo XX, y que, si bien, no te voy a robar ninguna información ni nada por el estilo, porque es que estoy hablando yo más que el propio ponente, y ahora mismo me callo, de verdad. Tanto Espinosa como Arrozarena son dos escritores que inauguran una forma de entender el paisaje de Lanzarote de una manera diferenciada. Agustín Espinosa lo hace desde la estética de la vanguardia, con una visión muy innovadora, muy rompedora, muy iconoclasta, y Arrozarena nos da una visión desolada, triste, seca, desértica e incluso volcánica de la isla, apartándose, por así decirlo, de la visión regionalista, que hablaba de una Canarias mucho más verde, mucho más esplendorosa, mucho más dentro de la estética de Néstor Martín Fernández de la Torre. Arrozarena inaugura una nueva forma de ver la isla, más seca, pero también más espiritual, más pura, más poética y más sublime. Y Sebensui nos va a hablar de esa visión nueva de Lanzarote que inaugura esta novela, Madre Lía. Y ahora sí ya me callo, porque si no después me da una gentina, porque le estoy cogiendo todos los datos. Sebensui es un honor, y sobre todo un placer tenerte aquí, porque creo que además de investigador, es un excelente comunicador. Los dejo en buenas noches.